Estamos con Gabriel Caratán, que muy amablemente nos ha recibido en esta mañana. Queremos que nos cuente cómo se han organizado para la rifa. Sabemos que con este contexto en el que estamos viviendo, se han complicado o se han pospuesto tal vez algunos sorteos. En este caso, ¿cómo lo han solucionado? Muy buenos días, gracias por acercarse a nuestro cuartel. Sí, en realidad lo que queremos comentar y explicarle a la gente, a todos nuestros compradores, a todos los que quieran también a su vez adquirir la rifa, que todavía están a tiempo, porque hemos resuelto y pidiendo autorización a la municipalidad, posponer toda la rifa que habíamos lanzado en marzo pasado. O sea, lo que se resolvió es que el primer sorteo de marzo se va a realizar ahora en la última jugada de la Quinela del 30 de junio, ahora el martes próximo. Bien, esta entonces se va a realizar y hay más sorteos después. Contame un poco también cómo se llevó a cabo todo este tiempo la construcción de la casa. Sabemos que también eso puede haber tenido algún tipo de complicación, bueno, considerando justamente todo lo que estamos atravesando. Sí, es verdad, se nos fue complicando como nos pasó a todo el mundo respecto a esta pandemia. Hemos empezado de acuerdo cuando fue habilitando la fase que se permitió construir, la casa se está construyendo, cuando se pudo realizar actividad privada de construcción se hizo, se avanzó. Y respecto de los sorteos, lo que se hizo es el sorteo de marzo, el primer sorteo cuota 1, el primer sorteo número 1 mensual, se va a realizar en junio. Y de ahí en adelante, el mismo cronograma, todo corrido 90 días, o sea, los 3 meses. O sea, el sorteo de contado que era en agosto, originalmente, se pasó para la última jugada de noviembre. Y el sorteo final, donde está la casa y los premios de orden de compra, 4 premios más, eso se va a realizar en la última jugada del mes de marzo del 2021. O sea, se corrió toda la rifa 3 meses, respetando el mismo cronograma de sorteos mensuales, hay una orden de compra de 20.000 y una orden de compra de 10.000. El sorteo contado del 30 de noviembre, donde participan todos los que hayan abonado el total de la rifa a esa fecha. Ese hay un sorteo, un premio especial por una orden de compra de 200.000, el primer premio, y 100.000 el segundo premio. Después seguimos con los sorteos mensuales y el premio final, la casa, es la última jugada de marzo del año que viene. Bueno, muy bien. Ha quedado bien claro, entonces, que se han trasladado, en realidad, un poco los sorteos. Si la gente quiere adquirir, aquel que no tenga la rifa, ¿cómo puede hacer? ¿Con quién se tiene que comunicar? Bien. Sí, estamos a tiempo, siempre hay tiempo de comprar la rifa. Van a participar de los sorteos ya con la primer cuota paga, que puede ser en dos planes, 6 cuotas de 900 pesos para participar del premio contado, o 10 cuotas de 600 pesos que participan de los premios mensuales más el sorteo final. Esos lo pueden adquirir llamando al cuartel, a través de las redes sociales, se comunican, hay gente que no hace el pedido o el interés de adquirir la rifa, y o nos comunicamos telefónicamente o por las redes, o algún vendedor conocido se puede acercar o, si tiene que pasar por el cuartel, lo puede adquirir. Bueno, Gabriel, otra cosa importante que era una alegría en un momento, supongo que todavía debe serlo, tener el nuevo cuartel. También, ¿esto se ha visto truncado de alguna manera por esta situación? Sí, la verdad que también esto nos afectó bastante. Realmente teníamos todo para comenzar entre marzo y abril, ya con los movimientos de suelo, y ya está adjudicada la empresa que va a hacer la obra, pero bueno, a raíz de todo esto nos tuvimos que paralizar, o sea, estamos esperando volver a otra fase que se pueda permitir para comenzar. O sea, también sufrimos esta parte del parálisis que realizó toda la actividad, no solamente la inclusión privada, sino todos los comercios, todos los negocios que han sufrido. Entendemos la situación y estamos en la misma, así que tenemos que esperar hasta que se pueda habilitar y ahí comenzaremos, sí, nuestro gran objetivo y en el lado. Directamente entonces podríamos decir que dependemos de las fases a las que pasemos. No hay una fecha estipulada tal vez para el próximo año de arrancar, sino que dependemos de las fases. Sí, tal cual. O sea, ya tenemos los planos aprobados, tenemos la adjudicación, las mediciones, las nomenclaturas, los certificados, todo como para comenzar. Estamos esperando que se pueda habilitar la fase necesaria que permita la actividad correspondiente. Gabriel, entonces reiteranos, ¿cuándo arrancaría este primer sorteo que es tan importante y que seguramente muchos están esperando? Sí, la verdad que por otra parte también queremos agradecer con mucho esfuerzo y recibimos una gran gratificación de la cantidad de gente que ha, durante estos 3 meses, que ha llamado al cuartel preguntando si podía comprar otras rifas, cómo podía abonar, gente que se interesaba en no quedar atrasado y siguió pagando. La verdad que eso estamos muy contentos con la correspondencia que hizo la gente hacia el cuartel. El primer sorteo, como recién me preguntan, va a ser el martes que viene, 30 de junio, la última jugada de la Quinela de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, excelente, Gabriel. Entonces esperemos que se pueda comenzar con todo esto, que en realidad para todos, porque si comienzan ustedes, seguramente va a comenzar toda la sociedad con sus actividades, con sus trabajos, sabemos que es necesario. Y bueno, que tengas un excelente día. Sí, la verdad, para todo, para el bien de todos altos, desde toda la comunidad, es necesario que todos nos compartamos con conciencia, nos manejemos de acuerdo a lo que nos piden las autoridades, para así poder ir avanzando de fase y que cada uno pueda desarrollar su actividad y volver a cierta normalidad. Así que el deseo de todos, y esperemos poderlo cumplir lo más pronto posible. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.